Este espacio, mi nombre es Jorge Ramírez y bueno, creo que es también para mí importante expresar, comentar un poco este tema, porque también tiene que ver un poco con mi vida. Yo creo que soy parte de una generación que yo le llamo una generación bisagra con relación al tema de los acuerdos de paz. Pues justamente se están cumpliendo 25 años, verdad? Y podemos ver a la luz de estos 25 años un poco con una mirada hacia atrás. Y por qué digo bisagra? Porque justamente cuando se hicieron los acuerdos de paz, pues yo tenía 25 años. Entonces es como una cuestión bisagra y lo digo porque pues fui parte del movimiento insurgente acá en Guatemala. Y me tocó vivir, digamos, esa parte, el poder como comprender esa parte desde la vivencia, desde la parte participativa, digamos, del movimiento revolucionario insurgente en esa época. Y el vivir el momento de los acuerdos de paz también hace como esa esa inflexión. Y luego quiero comentar también que luego, pues, después de los acuerdos de paz, pues tuvimos un grupo de la oportunidad de después de reinsertarnos a esta vida, digamos, poder hacer algunos estudios de historia. Hicimos la carrera de historia y lo hicimos justamente para poder hacer una interpretación de la de una mirada histórica de 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 estos procesos de lucha que enmarcan todo esto para hacer una continuidad. Lo digo esto porque pues mis planteamientos van a ser desde esa mirada, desde ese planteamiento vivencial de los acuerdos de paz y todo lo que esto significó. Y también desde una mirada un poco como histórica, ¿no? Es decir, para plantear eso. Entonces, eso era lo que quería comentarles y pues mucho gusto y creo que va a ser un gran placer poder compartir con mis compañeros acá. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Marilén, por favor. Buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Vale. Bueno, pues, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad para poder compartir las reflexiones. Micrófono, por favor, Marilén. Sí. Gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder intercambiar, de poder aprender, poder compartir las reflexiones que venimos haciendo sobre la situación en que están inmersos nuestros países que han estado en procesos de paz. Creo que los procesos de paz efectivamente han generado unas nuevas condiciones de esperanza, de expectativas, ¿cierto? Desde la población que estamos, pues, en medio de un conflicto social, un conflicto armado, nos han generado como esa ilusión de un nuevo momento en la historia. Y es muy importante hacer esas reflexiones y análisis de cómo en este contexto latinoamericano, en este contexto extractivista, de un capitalismo tan fuerte, pues, cómo ha sido ese impacto de los procesos de paz en la sociedad y en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marilón. Felipe, por favor. Tengan un gran saludo, compañeros y compañeras. En especial, pues, para presentarme, tendría que antecederlo un saludo a la coordinación de Codeca MLP Santa María Chalapán de Jalapa, a los compañeros y compañeras en pie de lucha en ese proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. De igual manera, a la coordinación nacional de comunidades eclesiales de base, Guatemala, así como al Consejo Ecuménico y a los hijos Guatemala, de quienes aprendí mucho también en mi instancia como educador popular y defensor de derechos humanos. Ya lo reconocí, soy educador popular, defensor de derechos humanos. Ahora me encuentro en Colombia con el Comité Permanente de Derechos Humanos de Bogotá, con la corporación Corpéis, en la cual desarrollamos una escuela popular policéntrica, en donde estamos permitiendo un proceso de formación para, con todos estos movimientos sociales y populares, en el marco de los procesos asamblearios a nivel nacional, del paro nacional y popular, que sigue vigente en Colombia. Y este también es un espacio, entonces, para denunciar el terrorismo de Estado. Quedo pendiente y quedo atento para mi intervención futura. Un gusto y gracias a todos y a todas. Gracias, gracias Felipe. Gracias Jorge, gracias Marilén. Estamos, estimados amigas y amigos, aquí desde Guatemala, desde Codeca Guatemala, Pueblos en Red, haciendo esta transmisión que hemos titulado Acuerdos de Paz, Neoliberalismo y Plurinacionalidad o Estado Plurinacional con nuestros invitados de Colombia y desde los pueblos de Colombia y desde, en este caso, de Guatemala. Jorge, la pregunta es atrevida porque en cinco minutos es difícil abordar, pero yo confiando en tu capacidad. ¿Qué contenían los Acuerdos de Paz cuando tenías veinticinco años y qué se cumplió de esos Acuerdos de Paz ahora que tienes, me imagino, cincuenta? Bueno, sí, efectivamente es muy difícil decirlo en cinco minutos, pero bueno, sí es bueno, importante decir, yo creo que incluso me quisiera referir a, hasta iniciando con el nombre de este foro, ¿verdad? De que yo creo que es bien importante, que se llama Acuerdos de Paz, Neoliberalismo y Estado Plurinacional y por eso decía, desde un punto histórico, a mí me hace alusión, digamos, a una línea histórica, ¿verdad? Acuerdos de Paz, Neoliberalismo y Estado Plurinacional y yo creo que aquí lo importante es que fijemos un posicionamiento ante esta línea histórica, ¿verdad? Y lo primero que podría yo hacer es cuando me preguntaron, ¿qué acuerdos, verdad? Es decir, cuando hablamos de acuerdos, supuestamente la palabra nos dice que se generan algo como que uno se hace una discusión y se pone uno de acuerdo en aspectos que complementan, ¿verdad? Pero aquí, en realidad, no estamos viendo ningún acuerdo, ¿qué paz? Es decir, hay que preguntarse si realmente vivimos en esa paz, ¿verdad? Entonces yo diría que acuerdos de paz está un poco como, queda muy grande a lo que realmente tenemos, ¿verdad? Hay una intencionalidad, sí, y eso es importante rescatarlo, yo creo que eso es importante aludir, pero acuerdos de paz no hay, ¿verdad? Eso yo creo que es importante decirlo. Neoliberalismo, sí, hay neoliberalismo y eso vamos a hablar un poquito más adelante y que quiero profundizar. Estado Plurinacional no lo tenemos, en realidad es una guía, es un punto para poder seguir esa intencionalidad que existe, pero falta, por ejemplo, llegar, digamos, a ese punto que queremos llegar. Entonces, bueno, ¿qué contenían los acuerdos de paz? Yo creo que hay una, hay que rescatar que los acuerdos de paz desde un punto histórico, ¿verdad? Es decir, los acuerdos de paz no son únicamente una actividad o un hecho histórico per se, ¿verdad? Es decir, no es el hecho del 29 de diciembre, sino que sintetiza un proceso histórico en Guatemala, y yo creo que los acuerdos de paz sí son un punto de quiebre, viéndolo desde un punto de vista desde la teoría de la estrategia, desde el análisis de coyuntura, sí hubo un punto de quiebre en donde se generó un proceso de articulación del movimiento social y de las fuerzas democráticas de izquierda que lograron, digamos, componer una agenda social que dieron, digamos, que direccionaron hacia la transformación estructural de nuestra sociedad. Yo creo que sí es importante decir que los acuerdos de paz sí fue, recogen y expresan las demandas más sentidas de los pueblos originarios en Guatemala, de los campesinos, de los sectores excluidos, de las mujeres, que por décadas y por toda una historia de exclusión se generaron en Guatemala. Y ahí es donde yo siento que hay que rescatar, digamos, este planteamiento, porque son acuerdos de Estado. Nunca en la historia en Guatemala se había generado un proceso en donde se llegara a pactar, digamos, o a generar un proceso de acuerdo con el Estado, con el Estado que es posesionado, que sabemos que el Estado representa a la oligarquía, a las fuerzas más oscuras de este país, representa a las familias criollas, a la burguesía más recalcitrante, no solo en Guatemala, sino en general de toda Centroamérica. Entonces, generar un pacto con estas fuerzas oligarcas realmente es significativo. Cuando uno ve, digamos, el contenido de los acuerdos de paz, uno se da cuenta que no solo fue uno, sino fueron varios acuerdos, la mayoría de los acuerdos que sí se lograron cumplir fueron los que estaban referidos al tema de la conflictividad. Que, por cierto, aquí también hay elementos ideológicos que hay que decir. Se habla de un conflicto armado. Cuando se habla de conflicto armado, creo que incluso hasta esas categorías son las que debemos de analizar y revisar, porque cuando se habla de conflicto es como que si estuviéramos hablando de... Yo lo refiero y lo planteamos cuando hacemos educación popular, es como una conflictividad entre hermanos, ¿verdad? Si no, aquí en realidad hay que llamarle las cosas por su nombre. Aquí lo que hubo fue una guerra, una guerra popular, en donde se levantaron las expresiones de sectores más oprimidos en contra de un sistema capitalista, neoliberal, racista, excluyente, que es histórico, ¿verdad? Estamos hablando de 500 años de esta opresión y por eso creo que hay que verlo desde un punto de vista histórico. Entonces, los acuerdos de paz sí generan una discusión y un análisis importante, dan grandes aportes en la parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y también aspectos estructurales de la situación, digamos, agraria. Ahora, hay que decirlo, ¿verdad? Y ahí siento que hay que hacer un punto de vista como crítico, es decir, solo lo señalan, solo los generan, que eso se haya cumplido, después de 25 años estamos diciendo, viendo que no, más bien lo que existe es un retroceso. ¿Y por qué vemos un retroceso? Porque los gobiernos consecutivos que se han, a lo largo de estos 25 años, lo que han ido es más bien desmontando todas las estructuras que estaban encargadas para desarrollar estos acuerdos de paz. Esto, por supuesto, hay que verlo también a la luz de la correlación de fuerzas que se han logrado, que hemos logrado las fuerzas progresistas y las fuerzas democráticas en Guatemala, y eso es algo que nos debemos de sentar, digamos, a analizar y a ver cómo es que se han generado todos estos elementos y este desmontaje en donde lo que vemos es más represión, estamos viendo una extensión, digamos, del neoliberalismo, de esta política extractivista de la minería, estamos viendo cada vez más compañeras y compañeros que están sufriendo desalojos de los pueblos originarios en las comunidades indígenas, estamos viendo asesinatos, es decir, que la represión está aumentando. Por lo tanto, hablar de los acuerdos de paz aquí a 25 años, hay que verlo como algo preocupante, ¿verdad? Porque las causas que originaron esta conflictividad, esta guerra popular, se mantienen y se están agudizando. Entonces, yo creo que es importante verlo desde esos dos puntos de vista, sí hay que verlo desde un punto de vista histórico y hay que tomarlos en cuenta, hay que analizarlos, hay que seguirlos estudiando, porque sí recogen un contenido importante de discusión y ahí es donde sí vemos, digamos, como la vigencia que representan estos acuerdos de paz, pero tampoco nos podemos estancar ahí, ¿verdad? Todos los procesos, hay que verlos desde un punto de vista dialéctico y de un punto de vista histórico, ¿verdad? Es decir, no nos podemos quedar únicamente con eso, pero no los podemos olvidar y no los podemos desechar, sino que tenemos que tomarlos en cuenta para los procesos que vienen aquí en adelante. Una de las cosas que yo creo que es importante es cómo poder traducir el contenido de esos acuerdos de paz. Por supuesto que es una de las cosas que más se han señalado y que tenemos que hacer revisión, sobre todo con los que hacemos educación popular y ahí me alegra mucho escuchar a Felipe que también está en esa actividad y en esa parte yo me siento como también como comprometido, estamos en esa acción. ¿Cómo hacemos hacer esa actividad de educación popular para que se transformen en las agendas de lucha, digamos, esos acuerdos de paz? Entonces, yo creo que son vigentes, pero no es lo único. Ahora vivimos en una realidad distinta, ¿verdad? Y yo creo que debemos de hacer una reinterpretación, una resignificación en buscar, digamos, los elementos que nos ayuden a poder, digamos, a generar nuevas luchas. Y ahí es donde yo veo, por eso mirar lo de la línea histórica y me gusta, digamos, este foro, el estar analizando el tema del Estado plurinacional. Yo creo que ahí es donde se hace ese tema, esa conexión. Gracias, Jorge. Vamos con Marilyn. Amigas y amigos, estamos conversando cuando son 10 y 20 minutos aquí en Centroamérica y 11 y 20 minutos en Colombia sobre acuerdos de paz 25 años después en Guatemala, 5 años después en Colombia, neoliberalismo y propuestas plurinacionales. Marilyn Serna, desde Colombia. La misma pregunta para usted. ¿Qué contienen los acuerdos de paz firmados entre la FARC y el Estado de Colombia y qué se cumplió a estas alturas? Adelante, Marilyn, con su intervención. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Bueno, en primer lugar, pues creo que los contenidos de los acuerdos de paz, si bien una de las grandes dificultades que tuvo el acuerdo es que no hubo la suficiente posibilidad de la participación de la sociedad en la construcción de las propuestas y también en la, digamos, en la consecución del acuerdo como tal, creo que son temas muy importantes, son temas fundamentales que para la situación de guerra que estábamos viviendo en Colombia, pues eran, digamos, fundamentales. Uno, todo el tema de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, ¿cierto? Yo creo que pues Colombia tiene más de 8 millones de víctimas y pues ese es un punto fundamental que quedó en el acuerdo recogido y que pues es importante. Segundo, el tema de cómo se soluciona este tema de los cultivos de uso ilícito, todo el crecimiento de la economía ilícita y el tema del narcotráfico, ¿cierto? Que tienen unos impactos económicos, sociales muy fuertes en la sociedad colombiana y específicamente pues en los territorios que están inmersos en esta problemática. Otro tema importante fue el tema el desarrollo agrario integral, todo el tema de cómo mejorar las condiciones para el campo. Esto es uno de los temas más importantes teniendo claro que el conflicto en Colombia, la disputa territorial, toda esa guerra que se desató en Colombia pues tiene un origen alrededor de la tierra, ¿sí? Y que en los últimos tiempos, pues además de la tierra hemos tenido un concepto mucho más amplio alrededor del territorio como un, digamos, un elemento mucho más completo, mucho más amplio que incluye las comunidades, la cultura, la economía y demás, pues se hace un tema fundamental. El otro tema es el tema de la democracia y la participación política, es decir, cómo esa democracia restringida, esa democracia tan esquiva, ¿cierto? Esa posibilidad de la participación política de las comunidades, no solamente por la confrontación armada y todo lo que sea en los territorios, sino en sí mismo por una falta de voluntad política de la apertura hacia la población por parte del Estado, pues es un tema también muy importante que tiene pues ahí su asiento. Y el otro tema es el tema de cómo se pone fin al conflicto, cómo se pone fin a la guerra, cómo se para toda esta confrontación que permita pues que haya esa posibilidad de la permanencia en el territorio, del retorno a los territorios, la posibilidad pues de que millones de familias que han sido despojadas de la tierra, han sido expulsadas de sus territorios, pues puedan tener ese acceso a su tierra y puedan regresar y puedan tener, poder vivir nuevamente en esos territorios. Digamos que estos temas son temas fundamentales siempre nosotros como movimientos sociales, como Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que somos pues estos escenarios de articulación amplio, sobre todo del sector agrario, hemos sido muy críticos de que realmente los contenidos no recogen todo, ¿cierto?, lo que aspiramos y lo que hemos trabajado a partir de nuestros mandatos, de nuestros pliegos de peticiones, de esas agendas, de los pueblos, de los planes de vida, pero de todas maneras son temas fundamentales, son temas muy importantes que se recogieron en ese acuerdo de paz. ¿Cuáles han sido como las dificultades, ¿cierto?, como los frenos de mano que ha tenido, más que la firma del acuerdo, la implementación, que es lo que ha venido posteriormente. Primero, digamos, la falta de voluntad política de quienes hoy ostentan el poder, ¿cierto?, no solamente en el gobierno, sino también el sistema, los que están al frente del sistema financiero, los grandes grupos económicos, los políticos tradicionales, o sea, toda esta clase dominante colombiana que además de, pues, estar en el poder, también es una clase bastante cruel, bastante, digamos, ensañada con su pueblo y pues la muestra de todo eso, son pues las masacres y todo lo que ha pasado. Por ejemplo, el plebiscito nos dio una muestra muy clara de que realmente no hay esa voluntad política, engañaron al pueblo, trabajamos fuertemente para que ganara el sí, alrededor de la implementación del acuerdo de paz, pero finalmente gana el no, ¿cierto? Eso es una muestra bastante fehaciente de que realmente se hizo un trabajo en contra del acuerdo, en contra de la paz en Colombia y que desafortunadamente, pues, hoy sigue marcando la voluntad política de la implementación del acuerdo de paz. Y por otro lado, pues, digamos, esa negación de la, digamos, de que es un acuerdo de Estado, ¿cierto? El gobierno de Uribe Vélez que hoy está, pues, en cabeza de Iván Duque, pues, ellos han negado la implementación del acuerdo, dicen que no, porque no lo consideran un acuerdo de Estado, sino que responsabilizan al gobierno que estaba en ese momento que firmó ese acuerdo de paz y eso trae grandes complicaciones, grandes dificultades, ¿cierto? Por otro lado, creo que faltó en el acuerdo también una discusión más a fondo de las causas y los orígenes de la situación en Colombia. Discutir temas de fondo como el sistema económico, el sistema político, la tierra, ¿cierto? La economía. Todos estos temas tuvieron, sí, digamos, un paso por la discusión alrededor de la firma del acuerdo de paz, pero el gobierno del momento, desde un principio, dijo, no vamos a discutir temas estructurales, no vamos a coger un acuerdo de paz, porque pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de discutir lo que ha generado todo este conflicto armado. Y yo creo que, por ejemplo, el papel de las multinacionales, el papel del capital nacional y transnacional ha jugado un papel en el copamiento del territorio. O sea, un actor armado deja las armas, ¿cierto? Y todos esos lugares, esos territorios que estaban ocupados, pues entran hoy a ser parte de otros actores armados, de afianzar el tema del extractismo por parte del capital internacional. Digamos, se vuelve más difícil la permanencia en el territorio para las comunidades. Y yo creo que sí jugó un papel importante que no todos los movimientos sociales, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de participar en la construcción del acuerdo. Eso nos aleja un poco del acuerdo, nos pone distantes de su implementación. Y yo creo que también estos cinco años que llevamos desde nuestras comunidades de donde estamos, hemos participado, hemos tenido sueño, hemos llevado propuestas, hemos tenido unas iniciativas muy importantes que básicamente no están recogidas. Entonces, hoy se habla de una implementación del acuerdo de paz, una gran institucionalidad, se habla de una parafermaria muy importante, pero toda esa dinámica no está bajando a los territorios, no está bajando a las comunidades. Nosotras, por ejemplo, como organización de mujeres, no hemos podido poner en los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es una de las exposiciones más concretas del acuerdo en los territorios, ninguna de nuestras propuestas. Por ejemplo, en mi localidad de 1.315 propuestas, solo 5 propuestas hablan de la situación de las mujeres y las propuestas de las mujeres y luego no quedaron, ¿cierto? Entonces, toda esta situación hace que realmente la implementación sea bastante difícil. Muchas gracias. Sí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está bien, porque en la segunda parte abordaremos este segundo eje, digamos así, más que la respuesta, el episodio, no sé si simultáneo, de la vigencia del sistema neoliberal, que es lo que ya está abordando Madeline Serna, conversando con ustedes, estimadas y estimados seguidores, en esta tertulia que hemos titulado Acuerdos de Paz 25 años después en Guatemala y 5 años después en Colombia, neoliberalismo y estados plurinacionales o propuestas plurinacionales más que estados plurinacionales. Está conversando con usted Madeline Serna desde Colombia, Jorge Ramírez desde Guatemala y también Felipe Rivera también desde Colombia conversará con usted. Tenemos algunos mensajes, por lo menos le daré un par de mensajes. Dice Ambrosio Mauricio, dice ánimo compañeros cuadecas y seguimos en la lucha. Guillermo, ah, Tico Medina, dice Acuerdos de Paz, el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional, el único acto visible de la firma de paz firme y duradera. Todo lo demás signado es una ensarta de burlas para el pueblo de Guatemala indica Tico Medina. Titi Maramazariegos dice, totalmente fue una guerra, se está refiriéndose a lo que Jorge mencionaba en su momento. Karina García dice, los acuerdos de paz debió haber constituido un punto de partida que no tenía por qué ser estáticos. Efectivamente, que sí, Karina. Loida Tico dice, excelente tema, Acuerdos de Paz. Y así hay más mensajes. Usted sigue escribiendo mensajes, vamos a transmitirlo directamente desde este canal, estimados y estimadas seguidores. Vayamos entonces, Jorge, otra vez con usted y también con la misma a boca de jarro. Esto de se firman los acuerdos de paz, simultáneamente se impone el sistema neoliberal. No existe mayor resistencia por parte de los alzados o ex alzados en armas frente a la implantación del sistema neoliberal porque tienen, digamos, el compromiso de respetar esos acuerdos de paz que en buena medida abrieron las compuertas para la, si no es vigencia, por lo menos afianzamiento del sistema neoliberal según no solamente mi lectura sino de otras lecturas. ¿Qué es tu reflexión al respecto Jorge? Bueno, yo quiero abordar este tema desde dos puntos de vista. Bueno, primero preguntarnos qué es el neoliberalismo para poder tomar el tema de la dimensión y yo quería hacer rápidamente una breve lectura justamente que es casualidad estoy leyendo ahorita un libro que se llama, lo recomiendo, se llama Breve Historia del Neoliberalismo de David Harvey y yo creo que hay que dimensionar este aspecto. Él plantea que el neoliberalismo es ante todo una teoría de prácticas políticas económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada. Entonces, digamos que ahí yo creo que hay que plantear digamos que el neoliberalismo es una teoría dentro de este sistema capitalista que lleva más de pues ya 500 años ahí conformándose y es una nueva parte digamos que plantea la privatización como eje central. Pero la otra cosa que quería mencionar en otro párrafo él plantea que desde la década de los años 70 ¿verdad? Por todas partes hemos asistido a un drástico giro hacia el neoliberalismo tanto en las prácticas como en el pensamiento político económico la desregulación la privatización y el abandono por parte del Estado de muchas áreas en la provisión social hacia una generalización es lo que estamos viendo no solo en Guatemala sino a nivel regional centroamericano latinoamericano y mundial prácticamente todos los estados desde las recientes creaciones desde el rumbe de la Unión Soviética que en los años 90 veamos la parte digamos histórica hasta la socialdemocracia si los estados de bienestar tradicional como Nueva Zelanda y Suecia han abrazado en ocasiones de manera voluntaria y en otras obediencias el poderoso el tema del neoliberalismo Sudáfrica se ascribió al neoliberalismo rápidamente después del fin del apartheid incluso la China contemporánea tal como lo veremos más adelante parece que está encaminado hacia esa dirección en definitiva lo que plantea David es que el neoliberalismo se ha tomado como algo hegemónico desde la forma de su discurso pero de la forma de su pensamiento y de la forma de la constitución de los nuevos estados entonces lo que yo me quiero referir es de que el neoliberalismo no es algo digamos como reciente no es que entre únicamente de los acuerdos de paz viene desde los años 70 se viene implementando lo que hacen los acuerdos de paz al concluir la guerra digamos es que favorece digamos esa entrada esa corriente y los gobiernos que son efectivamente de la oligarquía aprovechan esa coyuntura para poder digamos facilitar el proceso del neoliberalismo y la privatización justamente vemos hemos analizado lo hemos hablado en otros aspectos es el gobierno de Arzú que acelera el proceso de las privatizaciones lo vemos verdad a partir de ahí es que se privatiza todos los servicios públicos verdad y empieza a entrar el tema de los megaproyectos las hidroeléctricas y la minería entonces realmente lo que hace digamos esto los acuerdos de paz que como plantea se plantea en la pregunta es que se genera ese proceso y esa aceleración del neoliberalismo ahora digo esto porque digamos que lo que tenemos que es es cómo dimensionar este fenómeno del neoliberalismo y la pregunta es más que yo yo la lo que diría es cómo podemos enfrentar el neoliberalismo desde los regional desde los como países pero a nivel regional y a nivel internacional verdad porque este fenómeno no es un fenómeno local sino que es mundial es globalizado y tiene que ver tiene aristas digamos ideológicas de pensamiento pero también de prácticas y de y cómo se han ido constituyendo los estados entonces en ese sentido tenemos un gran reto digamos todos los pueblos y todas las fuerzas democráticas para poder frenar estas políticas neoliberales que son muy agresivas y que han lo que han traído es un retroceso a los a a esos espacios de participación política y social que deberían de haberse generado después de los acuerdos de paz porque los acuerdos de paz lo que hicieron es generar y abrir esos espacios de diálogo y de discusión bueno inclusive si podemos hacer un parangón de cómo se vivía antes de los acuerdos de paz hasta ahora es 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 impresión es no podemos digamos desmeritar digamos de que actualmente a pesar de que existen acciones represivas actualmente hay espacios la multiplicación de organizaciones sociales se han generado y yo creo que a partir de ahí de de esos espacios es lo que nos el reto que tenemos el desafío que tenemos es que en esa apertura en esa posibilidad de generar esos espacios cómo nos aglutinamos cómo a que generamos alianzas articulaciones para enfrentar este fenómeno del neoliberalismo y de la que que se está imponiendo y que está aferrado digamos al estado verdad entonces yo creo que hace falta mucho digamos por poder digamos generar esa correlación de fuerzas para enfrentarlo y yo creo que debemos hacer una mirada de cómo lo estamos haciendo en los diferentes países de Abdiayala verdad porque Abdiayala cada uno está enfrentando de una forma pero yo siento que como esto es un fenómeno globalizado no puede ser una forma única local de poder enfrentar el neoliberalismo el neoliberalismo tiene que ser de una forma desde el Abdiayala verdad desde ese concepto yo creo que los pueblos originarios están dando grandes aportes en ese sentido de cómo enfrentar bueno no es nuevo verdad tampoco ese aporte de los pueblos originarios viene desde los 500 años yo creo que es momento de poder digamos en esos espacios que se han ido abriendo hablar sobre ese concepto del buen vivir que es un concepto yo creo que muy profundo y que y que dibuja una forma de vida que diferentes digamos al neoliberalismo el tema bueno del estado plurinacional que es algo que vamos a hablar más adelante pero yo creo que es importante verlo desde esa perspectiva y desde ese de esos desafíos que tenemos muchísimas muchísimas gracias Jorge Jorge Ramírez abordando el tema de la 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 explicación de la aproximación del por qué el sistema neoliberal se afianza en periodos en el caso de Guatemala obviamente post acuerdos de paz y y claro su planteamiento es válido y seguramente en la tercera parte de esta tertulia vamos a abordarlo qué hacer y ahí vienen obviamente las propuestas vamos a ir con María Encerna estimados seguidores lo que usted está escuchando por lo menos lo que yo estoy escuchando me imagino que tú al otro lado de la pantalla en la móvil estás escuchando lo mismo lo que nos está contando y lo que estamos leyendo de Colombia es exactamente lo que ocurrió y todavía ocurre pero en menos grado en Guatemala en tiempos post acuerdos de paz se firman los acuerdos de paz obviamente se implanta o se afianza el sistema neoliberal y la violencia continúa pero es una violencia empresarial es un saqueo empresarial que pues los territorios prácticamente se convierten en tierra de nadie y cuando las comunidades y pueblos se organizan para resistir como ya no hay ningún grupo armado que los pueda defender el ejército el estado se convierte en una gendarmería privada de las empresas privadas y obviamente viene el avionés pero hay una diferencia y esto es lo que vamos seguramente a conversar nos va a abordar en este tema Madilén Serna en el caso de Colombia estimada Madilén hemos visto y vemos que a cuatro o cinco años después de la firma de paz pareciera que la población no se siente o los sectores excluidos como los que han estado en el paro nacional reciente no se sienten del todo creo yo frenados y expresados en sus agendas en los contenidos de los acuerdos de paz y frenados tampoco con la firma de los acuerdos de paz ellos salen a la calle y entonces hay una protesta hay una molestia hay una sublevación digamos social en las calles muy a pesar que la firma de los acuerdos de paz está reciente y que les dicen tranquilícense la firma de paz está vamos a cumplirlo y ahí viene la pregunta los sectores excluidos de Colombia los pueblos de Colombia las mujeres en este caso como sectores tienen sus agendas o parte de sus agendas como contenidos de los acuerdos de paz y si fuera así por qué la población sale a las calles y por qué hay esta revuelta digamos esta rebeldía social cada vez más creciente en Colombia adelante Marilén bueno pues yo mencionaba en la primera parte como dos aspectos que me parece que son importantes retomarlos para iniciar como la reflexión en este punto el primero fue la escasa participación de la sociedad específicamente pues de sectores organizados si bien hubieron escenarios como los foros como bueno muchas delegaciones fueron a La Habana para hacer parte del ejercicio digamos hubo esa esa carencia y ese vacío de la participación que tiene que ver con poner las propuestas en la mesa de negociación poder llevar esas agendas de los pueblos los planes de vida y demás a este ejercicio de negociación y la posterior firma de un acuerdo de paz y el segundo aspecto pues es el incumplimiento si bien en el acuerdo quedaron aspectos importantes para la sociedad colombiana pues ha habido un incumplimiento sistemático y lo decimos porque ya son cinco años en el primer año nos decían no, no, no se afanen no, no pidan tanto porque realmente la problemática es muy aguda y la solución no viene de la noche a la mañana pero hoy ya luego de cinco años y después de tantas muestras digamos de falta de voluntad política y de falta de compromiso de asignación presupuestal y de cosas muy específicas que tienen que ver con un acuerdo de paz pues ya es muy claro que hay una hay un incumplimiento no solamente sistemático sino también premeditado cierto de parte de quienes tienen la responsabilidad creo que esos dos aspectos nos han llevado a que caiga nuevamente la población en una desesperanza así como que esa desilusión de decir nos ilusionamos con el acuerdo de paz de hecho bajaron los niveles de violencia y demás bajaron en la época posterior al acuerdo de paz pero hoy pues ya la situación es muy difícil qué aspectos estamos mirando hoy uno algo que yo decía en un principio el copamiento territorial y ese copamiento territorial no necesariamente es de fuerzas legales por decir del estado las fuerzas militares sino por ejemplo otros actores armados que están en el territorio ligados a las empresas multinacionales extractivistas del oro del agua cierto tiene que ver con el narcotráfico cuidado de los cultivos de uso ilícito cooptar los recursos de la de la transformación de la coca pero también la cooptación de recursos de los impuestos de estos cultivos de la transformación y el tema de narcotráfico hoy el narcotráfico en Colombia no solamente tiene carteles colombianos sino que ya son carteles internacionales sobre todo de México tienen una alta presencia en los territorios viene la disputa territorial con las multinacionales por parte de los movimientos sociales creo que hoy las organizaciones estamos muy comprometidas con el tema de poder cuidar el territorio de proteger los bienes de la naturaleza de esos bienes que son para nuestro uso y nuestra sostenibilidad en el territorio pues seguimos insistiendo en que se protejan y se cuiden y esto lo que ha hecho es una arremetida muy fuerte contra los líderes y las lideresas sociales contra las comunidades contra las expresiones organizativas y pues este desde el año 2019 porque el levantamiento popular digamos el estallido social como lo hemos llamado viene desde 2019 ¿cierto? 2014 2013 2014 2016 las grandes movilizaciones agrarias luego viene un receso de dos años y en noviembre del 2019 por primera vez sale todo este estallido social que tiene una característica muy especial y es que sí salimos los movimientos sociales con nuestras agendas con nuestros acuerdos incumplidos muchísimos pero sale la población en general específicamente los jóvenes las jóvenes amas de casa gente no organizada sale a las calles esto se frena un poco por la pandemia pero se retoma el año pasado ¿cierto? ¿y qué dice ese estallido social? o esa gran movilización sostenida en el tiempo y con mucha participación de otros sectores nuevos de la sociedad no organizados y es que hay una inconformidad estructural es decir el tema de la educación el tema del empleo el tema de la salud de la tierra son temas que no están resueltos en el acuerdo de paz ¿cómo lo vemos nosotros? nosotras vemos que el acuerdo de paz realmente no es algo que rige a toda la población colombiana o sea todos no estamos esperando que el acuerdo de paz nos resuelva el problema en primer lugar porque los contenidos del acuerdo de paz no resuelve los problemas en su totalidad y segundo porque la gente insiste que una negociación de paz no puede ser solamente entre dos actores la negociación de la paz debe ser de muchos actores de la sociedad y esos que no están inmersos en un proceso de negociación hoy son los que están en las calles somos los que estamos en las calles a pesar de que nosotros nos sentimos recogidos en el acuerdo de paz pensamos que hace falta muchos elementos para que el acuerdo de paz y eso unido pues al incumplimiento y al mantenimiento de la confrontación de la confrontación armada profunda ¿cierto? no con las características de antes de la firma del acuerdo de paz sabiendo que no todos los hay una insurgencia todavía que está alzada en armas que es el ejército de liberación nacional ¿cierto? pero la confrontación en los territorios hoy está muy diversa hay más actores y digamos no se ve una solución ni siquiera pensando que el acuerdo de paz en su totalidad se implementara no se ve una solución a fondo de las problemáticas que vive el país y obviamente Colombia está inmerso en un sistema internacional en un sistema extractivista de ese sistema ustedes lo han planteado neoliberal ¿cierto? pero yo creo que realmente hay un problema interno que se acomoda digamos que se ajusta a un sistema internacional bastante agresivo excluyente antidemocrático que están viviendo los países de América Latina Muchas gracias Marilyn por esa aproximación sobre situación social convulsa digamos simultáneo a este periodo primer periodo podríamos decir de la vigencia de los acuerdos de paz en Colombia nos está hablando ella desde Cauca vamos a volver estamos hablando estimados amigas y amigos con nuestros invitados sobre acuerdos de paz neoliberalismo y estado plurinacional o la plurinacionalidad como propuesta hoy 29 de diciembre a 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala vamos a ir con Jorge Ramírez si está Jorge Ramírez por allí pedimos que active su cámara y en esta parte ya que nos han narrado nos han reflexionado y estamos reflexionando con ellos sobre esta conexión digamos involuntaria entre digamoslo así entre acuerdos de paz del sistema neoliberal ahora abordaremos la cuestión de las propuestas de la plurinacionalidad Jorge remontémonos cuando tenías 25 años desde la perspectiva yo soy quechua desde la perspectiva de los pueblos digamos 6 años atrás 89 se había firmado el convenio 169 la declaración o el reconocimiento digámoslo así de los derechos colectivos de los pueblos originarios y que por supuesto no era solamente derechos a la identidad etcétera culturales como le llamamos los contenidos de ese convenio sino son derechos sociopolíticos también a la tierra al territorio al autogobierno etcétera estaba recientemente también el tema de la celebración digamos lo hacía o lo recuerdo de los 500 años mucha euforia aquí por Guatemala y había toda esa atmósfera digamos de este del ímpetu de querer hacer revivir las propuestas de los pueblos no sé si en esos términos pero de los pueblos originarios para avanzar a superar el racismo estructural expresado en el estado criollo etcétera pero en los acuerdos de paz no aparece en las propuestas de la plurinacionalidad no aparece las propuestas de superar más allá ir más allá del desarrollo con esta propuesta del buen vivir no aparecen ideas como el tema de la decolonialidad etcétera y ahora y aquí viene la pregunta seguramente no vas a reflexionar con ello sectores este obviamente excluidos no o saqueados dirían algunos plantean esto como un horizonte teórico ideológico y y lo la democracia participativa asamblearia como método las resistencias comunales como método cómo explicamos eso por qué surge eso y cómo podemos empatar esto de los acuerdos de paz con esto de las propuestas de la plurinacionalidad adelante Jorge bueno sí muy es muy interesante esta esta pregunta y yo creo que es bastante reflexiva yo creo que es importante profundizar en todos estos elementos verdad y yo creo que justamente digamos cualquier elemento y aspecto teórico verdad no es imposible que englobe englobe toda su totalidad verdad ningún manifiesto ningún documento puede digamos como generar yo creo que lo que es importante digamos como rescatar es digamos cuál es cuál es el aporte digamos que se puede recoger digamos dentro de este planteamiento si nosotros bueno yo lo lo pude vivir lo pude palpar en el tiempo antes de la guerra antes del del de los acuerdos de paz es decir no existía ningún es decir no había cero planteamiento de cualquier posibilidad de hablar sobre la plurinacionalidad y incluso el reconocimiento yo es decir en ese momento existían dictaduras militares en lo que se estaba jugando era la vida habían masacres genocidio racismo había una exclusión pues existía digamos todo un un ambiente y una sociedad polarizada militarizada en ese momento entonces yo creo que los acuerdos de paz lo que hacen es que inician un proceso y recogen digamos elementos fundamentales que dan lugar a poder discutir digamos esos elementos yo por ejemplo solo quiero comentarles de lo personal este año que pasó nosotros estuvimos trabajando mucho con las abuelas comadronas lo digo esto porque son un sector de las mujeres sabias y ancestrales que recoge la sabiduría y el movimiento ni malas y hacíamos la reflexión con ellas de verdad es decir será era posible tener un movimiento nacional de abuelas comadronas que acaba de iniciar que está discutiendo elementos en el tiempo antes del noventa y seis imposible no era no era posible poder discutir y estoy poniendo este ejemplo como pongo otros ejemplos que generan digamos esa discusión es decir los acuerdos de paz abren esa posibilidad de poder seguir con esa discusión teórica digamos de estos elementos si bien es cierto digamos los acuerdos de paz hay muchos elementos que no 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 fueron tomados exactamente como se están discutiendo actualmente pero hay grandes aportes por ejemplo los acuerdos de paz logran poder rescatar a los idiomas mayas como idiomas que es la categoría antes se les decía lenguas por ejemplo ahora después de los acuerdos de paz se reconoce que no son lenguas son idiomas porque tienen una gramática tienen una estructura y hay un reconocimiento incluso dentro de la institucionalidad se abre digamos la academia de lenguas mayas y así estoy poniendo algunos ejemplos no estoy hablando de su totalidad los acuerdos de paz lo que hacen es que abren esa apertura para poder seguir discutiendo yo creo que el tema efectivamente de que ahora se esté discutiendo los conceptos del estado de plurinacional son es algo bien importante ¿verdad? y que deben de recoger digamos esos elementos porque digamos dentro de los acuerdos de paz ¿verdad? que está el acuerdo de entidad de los pueblos indígenas ahí cuando uno lee digamos ese acuerdo ahí se recogen muchos elementos que son necesarios tomar cuando se discuta desde la parte teórica el tema del estado plurinacional los acuerdos de paz sin ninguna duda es un documento y es un elemento que no es solamente un documento ¿verdad? es decir no es un documento teórico no es algo no es alguien que teorizado se puso a escribir sino que el acuerdo de paz recoge y sintetiza un proceso histórico de lucha en donde bueno mucha gente pues murió alrededor de toda esta guerra ¿verdad? pero que dejó su vida sus elementos entonces esos acuerdos recogen y sintetizan esos elementos que dan lugar a que se puedan tomar en cuenta a estos por supuesto que los acuerdos de paz además que hay que tomar en cuenta los acuerdos de paz a diferencia digamos de lo que se está discutiendo ahora son un acuerdo de estado eso hay un reconocimiento por parte del estado no hay un cumplimiento eso ya lo vimos ya lo revisamos sí no hay un cumplimiento pero hay un reconocimiento y ahorita hay un retroceso ¿verdad? de que se puedan discutir esos elementos ese alcance ese elemento histórico nunca se había dado en la historia y hasta ahora no se ha reabastado no se ha logrado rebasar hasta ese punto yo creo que eso es la parte que debemos de rescatar ahí en el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas se habla sobre la lucha contra la discriminación ¿verdad? se habla sobre los derechos de las mujeres indígenas se habla sobre el tema del reconocimiento de los centros sagrados es decir son puntos que son necesarios tocar cuando se hable cuando se cuando se siga discutiendo sobre el tema de la del estado plurinacional que por cierto efectivamente como como dice ya después viene digamos otros elementos que aportes de 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 nuestro app de Ayala ¿verdad? Ecuador y Bolivia han dado elementos importantes para para poder analizar y discutir no copiar pero si son insumos para hablar sobre el tema del estado plurinacional y si es cierto él está ahora la discusión las propuestas que están se están originando y ahí hay que reconocer digamos el trabajo que han hecho las diferentes organizaciones actualmente que yo creo que es muy importante ese avance que se ha dado para estar discutiendo sobre esta parte teórica del estado plurinacional yo creo que es un avance ¿verdad? pero que si es importante decir que ese avance independientemente sea consciente o no ¿verdad? sea claro no hay un elemento de los aportes que se dieron desde los acuerdos de paz y los espacios que se abrieron si claro no nos podemos quedar con eso ¿verdad? con ese documento y en eso sí estoy de acuerdo que es importante digamos como resignificar y ahí hay un planteamiento que comentas ¿verdad? que me parece fundamental que es la parte de la metodología y sí es cierto efectivamente los acuerdos de paz tienen un elemento que frena en ese proceso y es que como son una como es un pacto de estado y sabemos que el estado el estado está cooptado por la oligarquía y por las fuerzas más de derecha y más recalcitrantes de este país ellos van a obstaculizar por todo digamos el avance de los acuerdos de paz y lo hemos estado viendo aún tanto que hay un retroceso casi que estamos llegando a un punto inicial de cuando se generó el conflicto armado interno entonces claro ahí en la parte metodológica va a ser muy difícil ¿verdad? porque depende de la correlación de fuerzas que nosotros vayamos haciendo es decir el avance de los acuerdos de paz es representa la correlación de fuerzas que hemos logrado alcanzar las fuerzas y ahí hay que hacerse tenemos que hacernos una crítica y una autocrítica ¿verdad? de las articulaciones que no hemos logrado para poder digamos empujar más esos acuerdos de paz y ahí es donde está ese elemento que yo creo que esta discusión del estado plurinacional abre genera da luces digamos para seguir avanzando y poder generar esa correlación de fuerzas que debemos alcanzar ¿cuál es digamos donde yo le veo y ahí lo rescato y si considero que es bien importante ya se está viendo digamos que esa discusión del estado plurinacional desde esa parte de metodología asamblearia creo que esa está sí más de parte nuestra y yo creo que está generando esos procesos y es más genuina es más parte de lo que nosotros debemos de hacer es un desafío ¿verdad? es un desafío a partir de ahora de cómo podemos ir desde esa metodología de cómo ir empujando desde la base desde el poder local desde el poder popular porque porque ese esta parte de generar el estado plurinacional es generar un poder popular desde abajo ¿verdad? desde desde los territorios desde desde las comunidades que yo creo que ya eso es lo que se está viendo y creo que es algo que debe de impulsarse yo creo que ahí en ese caso Codeca ha dado un gran ejemplo en ese sentido en estos últimos años de cómo generar permanentemente procesos de discusión territoriales que vayan generando poco a poco ese poder local lo que hay que seguir es como avanzando y generando esa articulación para poder generar y que se vayan sumando los diferentes sectores y que vayan sumando estos elementos pero si yo creo que es importante siempre tomar en cuenta todo el bagaje histórico que ha dado este país ¿verdad? que ha sido digamos en base a sangre y fuego que se ha generado que se ha alcanzado y que que si no es perfecto es importante tomar como estos elementos y resignificar el elemento histórico que en el que estamos viviendo entonces yo creo que es un desafío y que por eso es que esa consigna de que la lucha la vida es lucha y se lucha siempre es algo que debe de seguirse manteniendo es una consigna que mantenemos nosotros en el colectivo porque da una línea histórica es decir la lucha no ha terminado la lucha continúa los acuerdos de paz no fue un triunfo revolucionario los acuerdos de paz solamente es un es un punto de histórico en que nos da elementos para poder seguir avanzando y lograr el objetivo estratégico que que es justamente alcanzar un estado plurinacional y un estado democrático en donde pueda podemos cambiar las estructuras de este de este país muchas gracias jorge ramírez con ustedes amigos y amigas conversando sobre acuerdos de paz es neoliberalismo y plurinacionalidad a raíz de 29 de hoy 29 de diciembre a 25 años de la firma de los acuerdos de paz vamos a ir hasta cauca a colombia con maribel en serna en tu anterior intervención y también recuperando lo que jorge nos está planteando como este proceso de la acumulación digamos sedimentación de los diferentes aportes consensos en las luchas de los pueblos madrid la pregunta es qué hará o qué ocurrirá o qué harán los pueblos los sectores que decías que están estallidos en estos tiempos posacuerdos de paz de cara a los contenidos de los acuerdos de paz es decir los acuerdos de paz serán siempre o se quedarán como un referente teórico ideológico dentro del cual se tendrán que mover todos los sectores incluidos los los que están en estallido social en Colombia o habrá esa posibilidad de hacer o soñar digamos como también lo han vivido en algún momento con procesos constituyentes no más más plurinacionales digámoslo así más ampliados que efectivamente puedan trastocar las estructuras estructurantes digamos así del estado nación del sistema hegemónico vigente como está ocurriendo en otras latitudes y en otros países en otros pueblos de Villala adelante Mariana bueno yo creo que no hay que ya no no quiero negar como la importancia de los acuerdos de paz incluso en el marco del estallido social creo que una de las formas más concretas más claras de participación en el tiempo de la de la discusión del acuerdo de paz en la época de las negociaciones fue la movilización social de hecho el 9 de abril es una de las fechas más importantes en el tema de paz en Colombia digamos de respaldo de motivación a las víctimas y fueron el 9 de abril fueron las movilizaciones más grandes que tuvimos respaldando la salida política al conflicto que vive Colombia eso se mantiene creo que todas las movilizaciones están precedidas por un pliego de peticiones que siempre está encabezado con la implementación del acuerdo de paz cierto creo que si bien lo que decía hubo como ese vacío un poco en la participación hay que decir que el movimiento social acogió como suya la agenda de negociación salimos a las calles para respaldarla de manera multitudinaria cada que había una crisis en esa negociación pues salíamos a las calles a respaldar y eso se ha mantenido y creo que si bien la movilización el estallido social no es por los acuerdos de paz si es un punto importante en la agenda sobre todo de los movimientos sociales los que tenemos una mayor digamos conciencia del contenido y la importancia para la historia de Colombia estos acuerdos que se han firmado y que obviamente estamos insistiendo en su implementación lo que pasa es que hay un sector importante de la sociedad que siente que no se van a cumplir y que por lo tanto toca casi como construir una nueva agenda social que permita ir posicionando temas que hoy son vigentes hoy hay otras temáticas hay otras realidades también en los territorios como lo explicaba hace un momento que nos llevan pues a tener unas agendas y unas propuestas diferentes sin embargo yo creo que el espíritu de la paz el tener la paz con justicia social en Colombia pues es un elemento que a todos nos está moviendo yo quería mencionar un poco el tema del capítulo étnico dentro del acuerdo de paz hablando un poco pues nosotros no tenemos digamos el elemento plurinacional no está inmerso en los acuerdos de paz en Colombia pero sí ha habido un ejercicio muy importante del pueblo negro y los pueblos indígenas de poder hacer parte del acuerdo de paz y por eso se logra casi en los últimos dos días de la negociación que los pueblos indígenas y los pueblos negros en un escenario que se llama espacio interénico intercultural por la defensa de la vida los territorios y la paz hacer parte del ejercicio y creo que ahí hay unos elementos específicos de los pueblos que el acuerdo de paz recoge y eso es muy importante lo mismo hay un capítulo de las mujeres donde se logra recoger elementos muy importantes problemáticas y soluciones propuestas de estos sectores de la sociedad que son muy importantes creo que el elemento territorial es un elemento también muy importante hace un momento decía como las comunidades campesinas los pueblos indígenas todos los sectores de la sociedad que estamos digamos soñando con este acuerdo de paz pues nos hemos afanado también por participar activamente en la construcción de las propuestas desde muy abajo ¿cierto? porque pensamos que son las necesidades de la gente son esas propuestas de planes de vida desarrollo alternativo los que tienen que ir enriqueciendo y dándole cuerpo al acuerdo de paz el acuerdo de paz no está lleno de contenido digamos suficientemente y por lo tanto el esfuerzo que hemos hecho hoy los movimientos sociales de llenar de contenido de propuestas específicas para una implementación del acuerdo de paz para que realmente esa implementación pues nos llene también de una vida mejor digamos de lo que plantea el acuerdo y es dignificar la vida del pueblo colombiano especialmente en el campo hay una dificultad también es que el acuerdo de paz en su implementación tiene unos elementos generales pero ya específicamente no coge todos los territorios no todo el país colombiano todo el territorio colombiano es sujeto de la implementación del acuerdo de paz sobre los territorios solamente es una parte digamos donde el conflicto armado ha estado mucho más inmerso pero hay temas muy importantes como el tema de la economía de la economía colombiana donde el acuerdo de paz realmente permite desarrollar esa serie de economías esa serie de manifestaciones de la subsistencia del pueblo colombiano que son muy importantes para el año dos mil veintidós estamos pues a puertas de unas elecciones de nuevo senado de nuevo congreso estamos en una consulta presidencial luego vendrán las elecciones presidenciales nosotros creemos que va a haber un nuevo gobierno cierto que va a haber una nueva posibilidad de un gobierno con mayores garantías con mayores posibilidades para los movimientos para los territorios y nosotros tenemos ahí una confianza muy fuerte en que ese gobierno impulse sea la implementación del acuerdo de paz que realmente proteja a los excombatientes que proteja a los territorios que se han catalogado como territorios de paz que permita defender este acuerdo de paz como algo fundamental para el pueblo colombiano muchas gracias desde Colombia conversando hablando con usted sobre el futuro los desafíos que tienen los contenidos de los acuerdos de paz en Colombia y claro usted que está siguiendo esta conversa esta tertulia sobre acuerdos de paz neoliberalismo y la plurinacionalidad estará viendo bastante similitud y seguramente en la parte de Guatemala estarán hay mucha gente que está comentando que lo que se vivió aquí se está viviéndose en Colombia en ese proceso de la implementación y eso la historia seguramente irá ratificando esas sospechas esas esas aproximaciones ahora amigas y amigos vamos a pasar con la intervención de Felipe Felipe nos decía que está en Medellín si mal no recuerdo o no sé en qué departamento él nos va a indicar y él nos va a yo les indicaba a ustedes yo les hablaba a ustedes que él estuvo acompañando a las comunidades en resistencia aquí por Guatemala siempre con ese espíritu con esa mística de este un defensor de derechos activo en la propuesta de la cultura de la no violencia activa lo encontramos aquí ahora está en Colombia y él nos va a hacer también un aporte sucinto en cuestión de 5 o 7 minutos sobre su perspectiva de la los tiempos post acuerdos de paz aquí en Guatemala y lo que se va viviendo también en Colombia cuál es su lectura cuáles son las coincidencias qué pasa con los con los actores que van surgiendo después de los acuerdos de paz actores antiguos actores nuevos y por otro lado también el tema de los horizontes las proyecciones de las luchas muy a pesar de los acuerdos de paz que van surgiendo también en ambos países adelante Felipe muchas gracias Juvenal muchas gracias igual a los compañeros panelistas voy a intentar generar un proceso de reflexiones en donde voy a citar algunos como a Figueroa Ibarra Severo Martínez a Juan Gerardi y a Luis de León creo que en Guatemala estos nombres tienen mucho peso pero ese vínculo esa relación la voy a hacer como sociedades post conflicto creo que esa es la forma en que tendríamos que vernos para reflexionar los acuerdos de paz como sociedades post conflicto desde un entendimiento que es que el acuerdo del 92 salvadoreño y el acuerdo de paz del 96 que hoy nos permite ver 25 años de paz también fueron guiados por el acuerdo del 91 del M19 en Colombia y ahí primer punto para hablar de un marco de constituyente plurinacional porque es la primera vez en nuestra sociedad colombiana tenía una constitución del 1800 hasta el 91 vinimos a reconocer al indígena como ciudadano claro claro ese dato pero ahora yo les quiero entonces compartir una lectura que desarrollé para este momento este es un escrito para mis hermanos de Guatemala mayas chincas garífonas y ladinos después de caminar por años las calles de la zona 1 siempre pasando por la misma calle para verme con Luis de León tanto de subida como de bajada así llegó el día y el año donde Guatemala cumple 199 años de vida republicana y otra vez hay cuatro miradas y un mismo observador mediador y negociador una caquistocracia que tiene una iglesia con dos tatitas uno que tiene la mirada al frente y festeja la independencia entre los militares y el cacif en tiempos de pandemia y otro que no festejó pues pasó hambre en estos tiempos de pandemia y por eso tiene la mirada agachada desde hace siglos dos hermanos de un mismo padre como lo dice Luis de León en la puerta del cielo y otras puertas hoy en tiempos de pandemia como de independencia no solamente en Guatemala sino en nuestro sur podemos decir fíjense muy bien concretamente estas palabras de Severo Martínez Peláez hay cuatro miradas la primera mirándose los rostros los que no querían independencia ni cambios la segunda los que querían cambios sin independencia la tercera los que querían independencia sin cambios y la cuarta los que querían la independencia por los cambios por eso el día 15 de septiembre se pudo percibir y hacer previsto el sonar de los cañones de la nación y la patria pues se vive en las vísperas de 200 años de independencia y libertad ese festejo fue en la plaza central cerrando las vías de la zona 1 para enorgullecer el país mientras unas cuadras más abajo unas horas antes del sonar de los cañones se cerraba la olla comunitaria de la ciudad de Guatemala en donde no había nada que festejar no había nación ni patria mucho menos independencia y libertad recuerdo quedamos como el tatita de la indiada con la mirada agachada y con lágrimas que no nos hacían enorgullecer del país ya la pandemia ha demostrado el rostro más ruin el rostro de la desesperanza y el hambre la desesperanza deshumanizante que acepta la opresión en todas las condiciones de yugo que impone el sistema hegemónico basado en la colonialidad del poder en donde hoy esa expresión estética de opresión e injusticia la podemos percibir bueno en ese entonces en las miles de banderas blancas a nivel nacional como en las filas del hambre en donde almorzaban todos y todas en las ollas comunitarias de Guatemala de igual manera hacemos prevista la reflexión del maestro Carlos Figueroa Ibarra titulada hambre de pan y hambre de ganancias en la pandemia donde nos deja muy claro la defensa empresarial de la inmunidad de rebaño inevitablemente a largo plazo revela el ímpetu ineludible del capitalismo neoliberal la maximización de la ganancia aunque esto implique el sacrificio de la humanidad y la depredación brutal de la naturaleza finalmente el virus es democrático todos estamos expuestos pero también es clasista y selectivo mata a los más vulnerables donde nos comunica también que en esta pandemia y en el tiempo de su cuarentena se han generado dos tipos de hambre un hambre de pan un hambre de los de abajo que tienen ansias de paz la paz es posible si de veras la queremos nuestras ansias de paz deben llegar hasta estar dispuestas a entregar su propia vida para conseguirla la paz es posible y se nos impone como un deber procurarlas y conseguirlas palabras de Juan Gerardi en la diócesis de Quiché la segunda es un hambre de ganancias como siempre sucede el discurso de los de arriba usa el hambre de pan para defender el hambre de ganancias así lo explica el maestro Carlos Figueroa para referirse al hambre de ganancias que tienen ansias de poder en esa en donde se encuentran mil y un razones para justificar el pecado se legitima a través de legitimar el culto a la persona la sed de riquezas las injusticias el ansias de poder la sed de placer como dice Pablo VI la violencia se vuelve a poner de moda y se reviste incluso de la coraza de la justicia se propaga como una cosa normal favorecida por los ingredientes de la delincuencia alevosa y por todas las astucias de la vileza el chantaje y de la complicidad nuevamente palabras de Monseñor Juan Gerardi ahora ya para cerrar este breve escrito deseo profundizar en unos temas concretos frente a las intervenciones de los panelistas frente a los procesos de educación popular Felipe si puedes activar tu cámara es que como es audiovisual la audiencia te quiere seguramente ver es posible disculpenme adelante claro que sí la cámara la tengo activada no sé ahí la volví a apagar y a reconectar ahora sí te vemos adelante continúa muchas gracias ya para terminar en Guatemala conocí los desafíos pedagógicos de Carlos Aldana de 1995 él siendo director de la ODAC y planteaba la necesidad de que los contenidos programáticos de la lucha se pudieran pedagogizar como la paz y llegar al aula hablar de temas de la verdad propone incluso una pedagogía testimonial y considero que eso es un gran alcance que nosotros como Colombia hemos podido trascender una pedagogía seria para la paz ahora el hecho de que no hayan habido bastantes avances no lo sé pero ya juzgaron crímenes de lesa humanidad y en Guatemala sí hubo genocidio ahora Colombia nunca ha sido una sociedad posconflicto somos un ejemplo en donde un grupo armado se desmoviliza y se reinserta a la vida civil entonces hablamos del 91 M19 hablamos del 2005 justicia y paz paramilitarismo hablamos del 2016 FAREP pero nosotros no somos como Guatemala que todos los grupos o actores armados tanto por sus disputas internas como por contradicciones todos firmaron el mismo acuerdo entonces nosotros no somos una sociedad posconflicto eso es algo que como colombianos tenemos que reconocer si somos dentro de las categorías técnicas de la cultura de la paz y del derecho internacional humanitario somos una sociedad posconflicto armado interno y me atrevo a decir que internacionalizado por dos cuestiones nuestras fronteras en todos los lugares tienen militarización frontera insurgente y de igual manera hoy una confrontación de baja escala en la frontera con Venezuela en donde ya se han hecho ejercicios militares incluso acompañados de Estados Unidos ahora un dato la paz en Colombia dio también pie a que el ejército de Colombia sea parte de quienes cooperan con la OTAN que peligro para el sur el primer ejército de América Latina gracias a un acuerdo de paz es el ejército colombiano que ingresa a la OTAN a la Unión Europea deseando esto no nos lleve a unos imaginarios en donde Venezuela sea un Siria en donde Nicaragua sea no sé un país en donde también se intervenga militarmente vale ahora frente a la paz neoliberal hay que aclarar que después de la guerra no solo hay una resolución a la violencia percibida existe la reconciliación pero en nuestras sociedades divididas se abre más la brecha entre ricos y pobres y lo que no hemos tenido claro es la importancia de la reconstrucción después de la guerra porque es ahí donde los neoliberales le ganaron al pueblo organizado por eso debe existir un proceso y acuerdo de paz extra parlamentario desde la sociedad civil no más acuerdos entre victimarios pongo concreto el caso colombiano y escuchando a nuestro compañero Jorge también me remito a entender que es un acuerdo netamente que benefició a los intereses neoliberales para con el paro nacional y popular para finalizar y discúlpeme si me demore mucho hay que denunciar el terrorismo de estado las muertes los desaparecidos los encarcelados no todos y todas van a tener una feliz navidad en esta fecha entonces mi voz es de agradecimiento a todos ustedes compañeros y compañeras y deseo este breve momento haya sido un complemento para los grandes aportes y reflexiones de nuestros panelistas y el conversatorio del día de hoy muchas gracias por la invitación compañero Jube y mucha fuerza al proceso de asamblea constituyente popular y popular y plurinacional y a nuestros compañeros Codecas y en especial a Santa María Chalapán muchas gracias Felipe amigos y amigas ha sido Felipe que estaba reflexionando con usted sobre lo que estamos conmemorando hoy aquí en Guatemala y relacionándolo también con Colombia que son los acuerdos la firma de los acuerdos de paz hace 25 años aquí en Guatemala y en Colombia hace 5 años atrás voy a dejar micrófono en el mismo orden a Jorge Madeline y Felipe para que vayan uno despidiéndose y si antes tienen alguna idea algún mensaje central que no han podido vertirlo en su intervención también lo puedan hacer en ese orden por favor adelante Jorge bueno no solamente pues yo agradecer digamos este espacio y las intervenciones me parecieron muy buenas las reflexiones de Felipe nos ponen en un punto de análisis profundo y yo creo que eso es lo que toca en este momento histórico no estamos efectivamente digamos festejando nada pues al contrario sino que nos ponen en un punto de reflexionar y yo creo que ahí es donde está ese gran desafío que tenemos la historia no es lineal la historia también no es blanco y negro sino que tiene sus matices yo creo que ahí es donde debemos de encontrarnos yo creo que lo importante de todo esto es el posicionamiento que debemos de tener y ahí es yo creo que esa es la parte fundamental que nos debe de llevar a tomar fuerzas para digamos como seguir en este proceso de lucha de reivindicación el objetivo no está logrado la transformación social está ahí y yo creo que es importante seguir manteniendo digamos ese espíritu de lucha los 36 años de lucha de guerra popular en Guatemala no no se acabaron con la firma de un plumazo sino que esos 36 años de guerra que son la continuidad de una lucha histórica de más de 500 años y que ahora continúa con este proceso debe de seguirse haciendo yo creo que las vías no están terminadas es decir falta mucho porque ver hay un nuevo escenario en nuestra América y esas son cosas que debemos de ver y analizar en la región también centroamericana se abren procesos que deben de generar otros avances yo creo que hay desafíos importantes y entonces creo que los acuerdos de paz si bien es cierto son un punto importante de la historia fueron un punto de quiebre en Guatemala y dan elementos teóricos y también programáticos para la continuidad de la transformación social no son lo único y que ahora debemos de generar nuevos procesos y creo de eso estoy seguro que estos espacios de discusión de luchas vivas porque además son vivas no son teóricas del estado plurinacional en los diferentes territorios nos pueden llevar a un proceso que dé continuidad para la transformación en la sociedad de Guatemala y un aporte digamos en la región y ahí donde yo me siento hermanado he aprendido gracias por este espacio del proceso colombiano hemos seguido algunos elementos y hemos conocido tenemos compañeros de lucha en Colombia en los diferentes sectores y yo creo que nos hermana ¿verdad? y entonces muy agradecido por este espacio y pues continuamos en la lucha gracias Jorge Marilén por favor bueno sí pues he aprendido muchísimo también y pues digamos la posibilidad de una reflexión más amplia más profunda también sobre la situación de Colombia yo quisiera decir varias cosas primero es que pues nosotros acá en Colombia continuamos con esta guerra en los territorios tal vez hay veces tenemos una mirada un poco distinta a veces desde donde quiera que estemos pero en general creo que los territorios estamos sintiendo que la que la situación de guerra pues continúa en Colombia venimos obviamente de muchos procesos de paz muchas negociaciones de paz pero en realidad digamos que los cambios fundamentales pues no se logran porque justamente pues falta esa voluntad política para las transformaciones que requieren para un país en paz primero segundo yo creo que el estallido social lo que ha pasado 2000 2019 2020 2021 que aún en medio de la pandemia salimos a la movilización por lo que estaba pasando en los territorios pues se constituye también una esperanza si hay una esperanza que sea el pueblo colombiano a través de la lucha de la resistencia de la movilización pero también de la construcción de nuevas expresiones en los territorios de digamos esas nuevas economías de esas nuevas formas de autoridad y autonomía en los territorios vayan transformando también esta realidad entonces toda esta movilización social también se constituye en una esperanza para un cambio en Colombia y hoy no podemos negar que también tenemos puesta parte de nuestra parte de nuestra esperanza no toda nuestra esperanza pero parte de ella está en la posibilidad de tener un gobierno digamos con mayores garantías para el pueblo colombiano entonces esos elementos los quiero poner ahí sigue siendo el acuerdo de paz algo muy importante que seguimos exigiendo seguimos insistiendo pero la realidad nos ha llevado a tener claro que eso no es no es la única tabla de salvación que tenemos en Colombia que tenemos que diversificar más las luchas para poder ir conquistando mejores posibilidades porque realmente la situación está muy complicada complicada estamos en nosotros el año pasado se hizo en Colombia el tribunal permanente de los pueblos si recordan un poco lo que decía Felipe sobre el genocidio y realmente está muy claro que el gobierno colombiano el estado colombiano ha usado todos sus recursos todas las metodologías ha atacado a todos los sectores a todos los territorios y a todas las organizaciones para tratar de acabar en Colombia la lucha y la resistencia la esperanza de un nuevo país nos insistimos en seguir esa lucha en seguir transformando este Colombia porque sabemos que la paz en Colombia tiene también que ver con la paz de la región y tiene que ver con la paz del continente un abrazo para todos y todas seguimos en la lucha seguimos caminando seguimos aunándonos como pueblos hermanos y seguimos pues tratando de constituir construir un mundo mejor gracias muchas gracias adelante Felipe bueno pues mis palabras ya para finalizar es que viva Arbenz que viva Gaitán y reconocerlo que a parar para avanzar viva el paro nacional seguimos entonces en este caminar y en el futuro nos encontramos listo muchas gracias un gusto para todos y para todas listo listo que sí muchas gracias Felipe gracias Madeline gracias Jorge y gracias amigas y amigos por estar con nosotros con nosotras en esta tertulia que hemos titulado acuerdos de paz neoliberalismo y plurinacionalidad con una palabra resumimos creo yo me atrevo a eso a esta tertulia esperanza y esperanza es lo que nos inyecta esta tertulia estas luchas que expresan nuestros tres compañeros en la pantalla y usted que está al otro lado de la pantalla y esperanza es también lo que nos motiva a cerrar esta transmisión y continuar con nuestra lucha cotidiana y seguramente 2022 nos va a traer muchas muchas sonrisas muchas alegrías y muchos logros acentos muchas gracias chau chau